En un mundo digital y sin final Tus ojos brillan más que el cristal Te pienso en cada nivel que paso Eres mi misión más importante acaso Salto de plataforma en plataforma Para estar contigo aunque no lo creas Esquivando enemigos sin ninguna norma Tu amor es el tesoro que más deseas Amor de píxeles y pit a pit Entre mundos virtuales te encontré aquí Jugando sin fin para ser feliz Tu amor es la meta, yo lo supo así En cada laberinto y cada enigma Tú eres la respuesta a mi alma digna Cruzó pantallas y mundos enteros Por ti lo imposible se vuelve certero Amor de píxeles y pit a pit Entre mundos virtuales te encontré aquí Jugando sin fin para ser feliz Tu amor es la meta, yo lo supo así En cada partida En cada partida nueva oportunidad Te llevo en mi mente, en mi realidad Prometo vender cualquier adversidad Contigo el juego siempre vale la pena Amor de píxeles y pit a pit Entre mundos virtuales te encontré aquí Entre mundos virtuales te encontré aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!